y hoy en se rompe el techo de cristal les traigo la historia de dos mujeres poderosas Catalina Escobar que desde su historia de vida crea una maravillosa fundación llamada Juanfe Juan Felipe Escobar, hoy Juanfe y como a raíz de esta fundación crea una plataforma que lo que hace es analizar un poco lo que es el tema de los derechos humanos pero especialmente los derechos de la mujer y también les voy a traer la historia de Mónica Lomana, una española que desde los medios de comunicación como directiva durante 13 años de los noticieros de Antena 3 realmente consciente de lo que importa la comunicación para transformar la realidad, hoy nos cuenta su historia He tenido que ver 15 años de todo lo más duro y lo más terrible que la humanidad le puede dejar al mundo y es lo que le pasa a las mujeres y a las niñas en Colombia para tú verdaderamente vivir en desgracia en este país nace niña y pobre si eso sucede, mira eres reclutada en las filas de la guerrilla porque no solamente ha pasado en las FARC, ha pasado en el ELN que no han firmado paz o eres esclava sexual de las autodefensas o eres madre adolescente o eres abusada sexualmente o tienes problemas nutricionales severos o todas las anteriores Colombia, yo creo que el tema de género no, no lo estamos tomando en serio he podido asistir no solamente como conferencista sino parte de la audiencia a foros y a eventos muy importantes a nivel global yo le escuché un discurso al que fue presidente del Banco Mundial a Sir Mark Malo Brown que además trabajó de la mano derecha de Kofi Annan y dijo, quieren ir rápido en desarrollo, hagan dos cosas inviertan en educación y en niñas y mujeres hay una correlación directa entre invertir en educación y en mujeres de manera sostenida y el desarrollo de las naciones eso es lo que dice la evidencia el problema no es solamente de base de pirámide no estamos teniendo en cuenta la equidad de género en su máxima expresión en Colombia por ejemplo una mujer en cargos directivos paralelos a un hombre gana hasta un 25% menos eso no puede ser posible o sea tienen las mismas capacidades, las mismas digamos competencias y gana el 25% menos que los hombres no, eso no puede ser posible desde hace 15 años que arranqué en este trabajo he visto una mejoría de las empresas que realizan de una manera más consciente y consecuente inversión social pero no a la velocidad de los problemas las empresas no se deben conformar con solo generar empleo y pagar las prestaciones lo que es de ley porque es que perdón eso es de ley y esa es la obligación pero cuál es la responsabilidad que tenemos los colombianos nosotros tenemos el país que tenemos porque lo hemos permitido ese nivel de corrupción que nunca yo nunca lo había escuchado es porque todos lo hemos permitido el miti miti no hemos tenido sanción social y pienso también que los empresarios mire, quienes pagan los impuestos en este país son los empresarios digamos la verdad las personas del común también que le toca a uno pagar el IVA, le toca a uno la red de fuentes, etc. pero los empresarios son los que pagan el grueso yo creo que ellos tienen que tener mayor responsabilidad en el tema de corrupción la ética no da para tonalidades grises la ética o tú eres ético o eres un ladrón así de simple hablar de equidad de género también es hablar de empoderamiento económico de las mujeres, de mujer y empresa por eso con Gloria Lomana vamos a hablar un poco sobre lo que significa en el mundo ese reconocimiento de la mujer en hitos históricos como el de Hillary Clinton qué es lo que pasó en los medios de comunicación cómo se hizo ese cubrimiento pues estoy con una colega ella es Gloria Lomana de España quien tiene una trayectoria muy interesante en medios de comunicación y también reconocida desde el punto de vista empresarial ha ganado una serie de reconocimientos que le permiten hoy ser referente no solamente en España sino también en Iberoamérica y en otros países del mundo pues Gloria bienvenida a Negocios qué bueno tenerla acá gracias a vosotros Paula por esta oportunidad y por la admiración además que tengo a Negocios o sea que me encanta estar aquí cuando hablamos de visibilidad precisamente nos podríamos referir a algunas de sus columnas en el diario El País de España en donde usted ha hecho referencia por ejemplo a cómo es el manejo de la política en Estados Unidos cuando por ejemplo recién sucesos con Hillary Clinton cómo fue ese manejo y esa lectura que usted hizo de los medios cuando las mujeres llegan a ese top que es muy complicado como en el caso de Hillary Clinton que el día 26 de julio obtuvo una nominación que fue considerada por todas las cabeceras del mundo pero también las norteamericanas como una nominación histórica al día siguiente el miércoles 27 los titulares eran históricos pero la foto en portada ningún periódico de alguna manera todos surtaron la foto de la candidata histórica por eso te digo que cuando una mujer consigue un hito que puede ser histórico lo único que tenemos que demandar no solamente las mujeres la sociedad en general es que se nos trate en igualdad y que se nos dé la visibilidad que se nos corresponde y es que precisamente se habla que en Colombia se necesitarían 169 años para poder minimizar esa brecha de género según los datos que arroja el Foro Económico Mundial actualmente hay una desaceleración digamos de esa tendencia que venía muy muy creciente y de ahí como el sentido de urgencia ¿qué hacer entonces y cómo se refleja en el mundo empresarial? Yo lo que creo es que se necesitan políticas activas políticas activas desde la administración para fomentar la real igualdad en el trabajo y para fomentar la incorporación de la mujer y luego políticas dentro de las propias compañías yo creo que las compañías tienen que tener planes concretos para promocionar a las mujeres dentro y para trabajar en este planeta 50 a 50 que Naciones Unidas se ha propuesto para 2030 hay empresas que ya se lo han propuesto más cerca en el 2020 y yo creo que a estas empresas habría que darles una enorme visibilidad porque es cierto que las mujeres cuando llegamos a los cargos directivos como te decía antes Paula nos tenemos que pasar una temporadita demostrando que la elección fue correcta De verdad que muchísimas gracias y como siempre un placer escucharla con todas estas políticas digamos de equidad de género pero sobre todo buscando esos derechos de los seres humanos Vale yo quiero liderar como una mujer liderar desde mis tacones desde mi fortaleza desde mi conocimiento desde mi sensibilidad si la tengo y probablemente entonces seremos mucho más perfectas que ellos si nada más tienen esos liderazgos que se les atribuyen nosotras tenemos que tener esos más los que se nos reconocen o sea que mira maravilla maravilla o sea que la sociedad se dé cuenta que si no nos incorpora está perdiendo el 51% de su potencial Así es de verdad que muchas gracias este es negocios y y y y y y Gracias.